¿Qué es la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara? Es una lámina que le hace ya impermeable, ya no se escapa el aire, pero entonces había que meter una cámara de aire, que por cierto, un inciso, estas cámaras eran muy demandadas para hacer tiragoma de goma, se cogían las cámaras y se cortaban en tiras para hacer tiragomas. Bueno, esas Autogomas, que se dedicaba a eso, se estableció en lo que hoy es, o era Simago y ahora es Carrefour, esas son las naves antiguas de General, de Filestone y de la empresa Autogomas, que previamente había sido de una fábrica de jabón. Entonces, instalaciones estaban vacías, la empresa Autogomas se estableció ahí, pero justo se estableció en el 1963, y en esa época había mucha competencia en la venta de neumáticos de fabricantes, lógicamente, extranjeros, ¿no? O sea, de Portugal, de Francia, de Alemania, hasta de Estados Unidos. Y, como ahora, empezaron a hacer promociones por la competencia, y una de las promociones que hacía era regalar la cámara al que comprase la cubierta. Entonces, Autogomas fracasó. A los nueve meses así cerró. Y dejó esas instalaciones. Y entonces, no sé, sobre el año 35 o así, la empresa alemana Continental se interesó por establecerse en España. Ya vendía, pero querían fabricarlo aquí para tener más cerca. Y en el año 35 aproximadamente, la Continental, que lo habréis oído posiblemente mucho, todavía hay gente que trabajó en la Continental, e incluso hay gente que, habiendo trabajado en general, hablan de la Continental como su empresa, decidieron estarles aquí, vieron esas instalaciones que Autogomas había dejado abandonadas, y se instalaron aquí. Se inició la producción en el 35. Entonces, tenían... Y esos estuvieron, pues, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, claro. Porque al final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se la perdieron, como sabéis, y entonces los americanos le pidieron al gobierno español que confiscase los bienes alemanes, en concreto esta empresa, para, diríamos, no sé cómo lo llamaban ellos, para compensar los gastos de la guerra. Y a los pocos años, el gobierno español sacó a subasta esas instalaciones que había ahí, y fue la General, que ya tenía una fábrica en Portugal, la que se hizo con ellos. Entonces, en el año 52, 51-52, se estableció la General Fábrica Española del Caucho y Neumáticos General. Llegó la General y, bueno, también tenía sus dificultades para... Pero, sin embargo, aportaron otras cosas de experiencia nueva, de procedimientos nuevos, y la empresa fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, y en esos momentos, en el año 50, a los dos o tres años, ya fabricaban 120.000 cubiertas al año, y debían de tener como 400 y pico operarios, por lo que yo tengo entendido, ¿no? Pero fue creciendo, diríamos, la expansión de la empresa, y llega un momento en que hay necesidad de personal, o sea, ya no hay tanta oferta, o hay más necesidad, más demanda que la oferta. Y la empresa tiene dificultades para encontrar gente, que es curioso, ¿no? Porque el motivo principal es que se pagaba muy poco, se ganaba muy poco, la empresa se pagaba muy poco. Y yo recuerdo cómo se hablaba de que a veces tenían que ir a Palencia, y de hecho hay cantidad de gente de la provincia de Palencia viviendo en toda esta comarca, que iban a buscar allí a trabajadores, porque por aquí la zona nadie quería entrar en la general. Entraban y al poco tiempo se marchaban porque se ganaban muy poco, ¿no? En aquel momento la general tendría, no sé, 700, 800 trabajadores. Las condiciones en las que se trabajaba eran bastante difíciles, no por ser la general, sino porque era la época, ¿eh? Y como anécdota os puedo decir que, por ejemplo, en general, y hoy en día también, claro, se trabaja con una materia prima que se llama negro de humo, ¿eh? Es un derivado del petróleo que es con el que se refuerza la fabricación de cubiertas, de neumáticos, y le da ese color negro. No se utilizaba para darle el color negro, sino que es uno de los componentes que ayuda a que la goma tenga resistencia al desgaste, ¿no? Y entonces, entonces, se manejaba ese producto en sacos, sacos como el cemento, ¿no? Sacos de 25 kilos, o menos, porque es bastante volátil. Y se transportaba en camiones, y la gente iba en las cajas de los camiones, ¿eh? Totalmente negros, o sea, porque es que es muy manchadizo, o sea, mancha muchísimo, y circulaban, esa es una estampa que yo recuerdo perfectamente, como los trabajadores de la General, cruzaban Torre la Vega, y no sé dónde recogían el negro humo, eso no tengo conocimiento, quizás en el puerto de Requejada, a lo mejor, y cruzaban Torre la Vega hasta el paseo de Julio Azul, donde estaba la General, y totalmente negros, o sea, como los negros que vemos ahora en la inmobiliaria, pues así, ¿eh? El trabajar la goma, se trabajaba en cilindros, todo eso era a base de trabajos manuales, ¿eh? Los operarios manejaban las pieles de goma a temperaturas elevadas, la gente casi se abrasaba, ¿eh? Hasta que ya empezaron a utilizarse mezcladores internos. Mezcladores internos son máquinas en las que tú echas la materia prima en unas tolvas, y estas con rodillos lo mezclan, y ya sale por unos molinos, todo automáticamente lo laminan, y ya se recoge frío, ¿eh? Se pasa por unas cintas que lo van, por unas laminadoras que lo van refrigerando, y ya sale. La gente trabajaba a mí a lo bruto, ¿eh? Porque no había otros medios, ¿eh? Y creo que todos los avances técnicos y de maquinaria, lo que ayudaron es a que realmente la gente tuviera un trabajo más humano, ¿eh? Porque a veces los esfuerzos que se hacían eran, digamos decirlo, y valga realidad, de sobrehumanos, ¿no? Entonces yo creo que eso principalmente ayudó a eso. Y hay unos años, no sé, yo diría sobre el año sesenta y tantos, o sesenta y dos, sesenta y tres, que se empieza a plantear que ya con las instalaciones del paseo de Julián-Uceur ya no son suficientes y se plantea hacer una nueva fábrica y entonces se proyecta en Puente de San Miguel y se construye. Y en el año sesenta y cinco empiezan a funcionar las dos. La expansión continúa. Y hay una fuerte, digamos, producción en la década de los setenta, ¿eh? En la década de los setenta, yo recuerdo, eso que había, se llegó a producir, yo no sé, como dos millones de cubiertas al año. Se llegó a tener el máximo de número de plantilla, que fueron dos mil trescientos aproximadamente. Pero imaginaros cómo había evolucionado la tecnología que en el año, digamos, cuando entró la general, en el 51 o 52, se fabricaban como unas cien cubiertas o ciento cinco cubiertas hombre año. Y en el año setenta se andaba ya por seiscientas y pico cubiertas hombre año. Eso, ¿eso qué había significado? Pues dos cosas. Uno, la preparación del personal y dos, la modernización de la maquinaria. Ya el negro de humo, como yo os decía antes, que se transportaba en camiones y tal, claro, ahora ya iba en vizas de esos sacos gigantes y ya iba automáticamente a las máquinas, ya no pasaba por las manos del personal. ¡Gracias!